Si los vientos te obedecen, si la parte no dice más, si los hombres que dicen que no olviden. Si la tierra no la llegas, con el agua de los cielos, porque hay hombres que dudan con toletizas. Es mi anejo que las flores le dijeran a los hombres, por cual bajo todas ellas fueron feadas. De seguro aceptaría que sin ti no existiría lo más grande que el mundo pueda ver. Por ese lado unir, por la cual tus paseas nacer te aprisiona tu voz. Y la sonrisa con el cual te regala descanso, y entonces por qué te preguntas si hay un de amor. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que vive, yo no vivo en la risa de un niño cuando va pasando, y al oír es un cuento del mar que te dice cantando, toda la creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!